Entonces nosotros tomamos una decisión que fue invitar a algunas decenas de referentes culturales e intelectuales públicos a que nos cuenten cómo piensan ellos que puede ser el futuro y cómo querrían que fuera el futuro después del COVID, ¿no? Y ahí lo que aparece son múltiples dimensiones. En primer lugar, la posibilidad de romper esa barrera de la que hablábamos y abrir los horizontes de la imaginación cultural, social y política para poder mirar hacia adelante una sociedad más igualitaria, con más presencia del Estado, con menos desigualdades, y a partir de eso, a partir de construir una idea de futuro, poder entender por qué estamos tomando las medidas que se están tomando en el presente. El mundo pandemia nos pone en un lugar decididamente diferente al que se vivía solo hace algunos meses en el mundo y nos plantea nuevas perspectivas, sobre todo, no solamente pensar las sociedades en la actualidad, sino también las visiones de futuro que teníamos, o sobre supuestas certezas que manteníamos hace algún tiempo, y que evidentemente se empiezan a modificar en este mundo de pandemia, de coronavirus. En la lógica de tratar de encontrar algunas de esas ideas que pueden permitirnos analizar el momento en el que estamos viviendo, vamos a tener una charla que entiendo es muy interesante para poder pensar estas cuestiones. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Grimson, que hace pocos días estuvieron presentando un libro digital que tiene que ver con pensar el futuro después del COVID-19. Este libro que lleva adelante Alejandro Grimson desde sus diferentes ocupaciones dentro del gobierno nacional, y que lo que tiene de interesante es poder pensar con un montón de intelectuales, de diferentes matices políticos, qué es lo que está sucediendo. Alejandro, muchísimas gracias por estar hablando unos minutos con nosotros acá en Claxo TV. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Alejandro, a ver, parecían existir ciertos mundos de las certezas que se daban hace un tiempo a nivel internacional, inclusive Latinoamérica con la lógica de la avanzada neoliberal que vivió en algunos de los últimos años, había como supuestas certezas neoliberales. ¿Dónde quedaron esas certezas neoliberales con las nuevas lógicas que plantea la pandemia? Mirá, yo creo que en una breve historia del neoliberalismo, digamos, vos tenés a Thatcher y a Reagan allá por los 80, vos tenés el triunfo del discurso único del tipo Fukuyama después de la caída del muro de Berlín, donde supuestamente el consenso de Washington, etc., no hay nada más para discutir. Y en realidad ese es el gran triunfo histórico del neoliberalismo que llega hasta nuestros días con algunas anomalías, digamos. Hubo algunos países sudamericanos que produjeron una interrupción, como sabemos, fundamentalmente en el siglo XXI, durante muchos años. Hubo algunos otros casos, pero básicamente, si vos mirás el mundo en su conjunto, realmente hay un triunfo enorme de un modelo basado en la acumulación financiera, la movilidad capital, y en una noción que un gran crítico, un gran pensador crítico como David Harvey, todos recordamos, su concepto de globalización en términos de la compresión espaciotemporal. Vos fijate que lo que estamos viviendo es como un proceso opuesto a la compresión espaciotemporal. Es decir, la compresión espaciotemporal quiere decir que una persona de clase media alta, de Buenos Aires, o de San Pablo, o de México, puede pensar que en pocas horas puede estar en París, en pocas horas puede estar en otra parte del mundo, y ahora no. Ahora, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, no puedo ir a cualquier lugar, ni de la Argentina, en auto. Entonces, al mismo tiempo, la cuestión de la cuarentena, como mejor medida preventiva frente a las situaciones del coronavirus, hace que el mandato hacia la sociedad sea quedate en tu casa. Entonces tenés que quedarte en tu casa, con una enorme distancia respecto del resto del mundo, pero donde hay otro elemento de ese proceso de globalización que sigue presente, más que nunca quizá, que es lo que otros autores llamaban la conciencia de contemporaneidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos conciencia de que somos contemporáneos, sabemos qué pasó en China, sabemos qué pasó en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, etcétera, con lo cual sabemos que no es una pandemia de esta zona del mundo, como, no sé, algunas enfermedades que son específicas, nuestras, y que tienen otro ritmo de investigación, sino que es una pandemia global que golpea no solo en lo sanitario, sino obviamente en lo económico. Ya hay una crisis económica global descomunal, y me parece que obviamente va a haber disputas de narrativas sobre la pandemia, pero el libro muestra que en esas disputas existe una posibilidad que es muy vinculada a todo el trabajo del pensamiento crítico latinoamericano, de CLAC, sobre todo sus investigadores, centros, etcétera, que es que tenemos la posibilidad de convertir la crisis en una oportunidad. En una oportunidad que esas narrativas, que durante décadas se produjeron desde América Latina, de pensamiento crítico, que muchas veces fueron inaudibles, mucho menos, obviamente, en nuestros propios países, en los contextos en los cuales hubo ruptura con el neoliberalismo, pero en términos generales, en la época del discurso único y tal, y en otros momentos posteriores, como los que se están viviendo hoy en otros países de América Latina, los discursos que se generan desde espacios como CLACSO intentan ser invisibilizados. Sin embargo, hoy, ¿qué tenemos para decir? No hay posibilidad de una sociedad sin Estado, los Estados tienen que ser más fuertes que antes en lo social, porque la catástrofe es mucho más sencilla allí donde el Estado se retiró de la protección social, allí donde el Estado redujo la protección de salud pública. Tiene que haber vida en comunidad y tiene que haber solidaridad, y todas las desigualdades están impactando, las desigualdades que venimos estudiando hace décadas, están impactando de manera brutal en la pandemia. Las desigualdades de clase, distributivas, las étnico-raciales, las desigualdades de género, todas las desigualdades se hacen presentes de una manera muy dramática, por lo tanto, se torna más audible por los sectores sociales, por la ciudadanía, etc., la necesidad de construir sociedades con Estados que garanticen ciertos derechos básicos y al mismo tiempo reduciendo esas desigualdades que golpean tan dramáticamente con esta situación. Alejandro, en ese sentido, evidentemente, vimos situaciones como la de Chile, que antes, inclusive, de la pandemia, en lo que a veces decíamos casi como el lugar del showroom del neoliberalismo, que era casi como una demostración de donde supuestamente el neoliberalismo había dado muy buenas posibilidades, donde supuestamente funcionaba todo bien, pero tenía las características de showroom. Digo, no funcionaba el baño, no funcionaba la cocina, pero todo parecía verse lindo, por lo menos así se planteaba en algunos términos. Eso parece haber explotado de antemano. Evidentemente, las lógicas de la pandemia parecen, nuevamente, poner en jaque, porque escuchamos voces que hace pocos meses tenían críticas muy duras a las lógicas de la presencia del Estado, casi pidiendo por favor la participación del Estado. ¿Cómo se entienden esos pedidos en la actualidad? ¿Y qué durabilidad pueden, o interpretás, que pueden llegar a tener estas situaciones para que no sean simplemente pedidos desesperados para sostener los intereses de los sectores que, en general, no solo ya tenían oportunidades, sino que eran los sectores poderosos? Sí, o sea, yo soy un convencido de que realmente los beneficiarios de los modelos de especulación financiera son pequeñísimas minorías, realmente, que logran tener impactos sobre sectores un poco más amplios, habitualmente pensados en algunas formas de las clases medias, por razones diversas. En el caso de Chile sabemos, digamos, no solo un proceso histórico de una derrota, sino también las consecuencias específicas del modelo económico. Pero lo que quiero decir es que esa construcción hegemónica, en algunos momentos, tiene un cierto éxito, o mucho éxito, y en otros momentos, como creo que es lo que está sucediendo ahora, esa hegemonía se resquebraja porque se torna muy evidente la inviabilidad, la inviabilidad de esos proyectos, de esos retiros, de que no haya un epicentro político que coordine. Incluso te digo más, a nivel global, hay otra crisis, que es la crisis de la ausencia absoluta de coordinación para atender a las consecuencias sanitarias y a las consecuencias económicas de la pandemia. O sea, vos tenés un mundo que en ese sentido tiene riesgo de un retroceso importante respecto de las escasas, a mi juicio, capacidades de coordinación que había antes, y escasas capacidades de solidaridad internacional que había antes, pero yo, que estaba totalmente insatisfecho, veo que eso está peor en este momento. Es decir, que las voces que reclaman solidaridad y coordinación internacional no han logrado todavía que eso sea escuchado por los países más poderosos del mundo, salvo alguna excepción, pero quiero decir, en términos generales, no fue escuchado. Estamos en la región más desigual del planeta, América Latina y el Caribe, y vemos algunos movimientos relacionados con el posicionamiento. A ver, Estados Unidos específicamente, y en su relación con China, ¿cómo lo analizás el fenómeno de Estados Unidos, entendiendo que ya Donald Trump tenía medidas de proteccionismo previos a la lógica de la pandemia, y en algunos casos, más allá de la desgracia que sucede con respecto a los fallecimientos y a las estadísticas que claramente son catastróficas, daría la sensación que parte del plan podría hasta ser capitalizado por un Donald Trump en la lógica de pensar en cerrarse para adentro y tratar de evitar cierta supremacía china, que daría la sensación que se está dando con cierta contundencia del mundo? ¿Cómo analizás la relación de estas dos potencias en el marco de esta situación de pandemia? Me parece que, efectivamente, yo cuando ganó Donald Trump, publiqué un artículo que fue muy cerca también del triunfo del Brexit, y ese artículo incluso fue incluido en una compilación que creo que fue Claxo misma que organizó para regalarle a Dilma cuando Dilma Rousseff vino a visitar la Argentina, donde yo planteaba que lo de Trump y el Brexit eran un tiro de gracia a la globalización, tal como la conocían. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no es que el coronavirus aparece en un mundo donde todo estaba normal y tranquilo, no. Hace varios años, eso fue en 2016, empezamos a ver una transformación global que tenía que ver ya con la crisis del neoliberalismo y que iba a fuerzas muy distintas a las neoliberales clásicas y muy alejadas de lo que Nancy Fraser llamó el neoliberalismo progresista, que era las políticas económicas neoliberales con algunas concesiones culturales o de cuestiones morales más liberales, como dirían ellos. Bueno, acá vinimos a un proceso completamente distinto y yo interpreto que obviamente ahí tenemos un fenómeno generalizado en el mundo que es el nacionalismo, es decir, cada uno se las arregla como puede, no hay coordinación, que es un poco lo que decíamos antes, y por el otro lado hay un gran debate que es economía versus vida, que me parece fabuloso porque en realidad hay mil formas de entender la economía. Por ejemplo, en Claxo obviamente hay excelentes grupos de economistas que son parte del pensamiento crítico. Esos economistas nunca se les ocurriría contraponer la economía a la vida. ¿Por qué? Porque la economía no tiene mucho sentido si no es para la vida, para el buen vivir, como dirían en algunas regiones de América Latina, para salvar vidas humanas, para garantizar lo... El hecho, digamos, por eso hay algo muy interesante en esta discusión, que es que el solo hecho de jerarquizar la vida por arriba de la economía, que es la economía neoliberal, que es la economía de la capitalización, que es la economía de la especulación, ya tiene toda una definición ideológica. Y ahí, además, bueno, obviamente en un país federal, como el caso de Estados Unidos, grandes divisiones internas, porque el presidente adopta una posición, hay muchos estados que hacen cuarentena, pero lo que vos te das cuenta, en el caso de Estados Unidos, es que, aunque tomes una u otra definición, de todas maneras, el impacto económico de la pandemia es brutal y generalizado, porque hay hoy millones y millones de nuevos desempleados en Estados Unidos producto de la pandemia. Yo no me atrevo a decir quién puede capitalizar y cómo se va a capitalizar en Estados Unidos esto. Me parece que sí es cierto, y muy claro esto que vos decís, que estamos en un momento de transición, donde el imperio estadounidense, digamos, sigue viviendo un momento de crisis y de retroceso, y aparece el ascenso de China de una manera muy relevante. Alejandro, ahí vos planteabas lo que considerabas, me parece, o considero seguro, y me parece que vos también, por lo que decías, una falsa dicotomía entre esta lógica de hacemos prevalecer la economía, hacemos prevalecer la salud, casi como si se pudiese vivir sin salud, o sea, sin la vida de la gente, digo. Pero bueno, entiendo que posiblemente hay algunos sectores políticos que plantean que no es tan importante la vida de la gente. ¿Cómo te parece que se posiciona el gobierno argentino, y específicamente el presidente argentino, después de haber sido claramente el que marcó en la agenda pública esa dicotomía, diciendo que él elegía claramente por la salud de los habitantes de su país? ¿Cómo te parece que eso lo posiciona en el mapa político regional? Porque vemos muchas luces y sombras en la región, digo, tenemos un Bolsonaro que inclusive tuvo palabras hacia la Argentina, casi como el mal hacia donde no ir, tenemos un Uruguay que parece estar dando pasos atrás, lamentablemente, de un camino en el cual venía. ¿Cómo analizás esta situación y cómo analizás a la Argentina en el contexto regional teniendo en cuenta no solo las decisiones sino también las formas de actuar en el lenguaje público, digamos? No, yo creo que el presidente Alberto Fernández quedó posicionado con un lugar muy claro porque fue el primero en tomar medidas drásticas para prevenir, para reducir, para minimizar el impacto del COVID en la Argentina. No te puedo explicar lo debilitado que estaba el sistema de salud en marzo y lo que se hizo. Es decir, no solo se tomaron las medidas de la cuarentena sino que por otro lado hay una inversión en la cantidad de trabajo y de preparación de la sociedad y de preparación de los recursos humanos, de todo el personal de salud, etcétera, que es impresionante, es realmente una epopeya a mi juicio lo que se está viviendo. Por el otro lado, creo que si en algún momento alguien entendió que había una dicotomía, quedó muy claro en el discurso del presidente, que lo que él hace es entender la economía de otra manera. No es que él, él obviamente prioriza la salud y la vida por encima de la economía de la especulación, pero no por encima de la economía de la gente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno analizara las medidas, llevaría mucho tiempo, pero si uno analizara las medidas de la Argentina desde el 19 de marzo hasta hoy, lo que vos verías es que hay un paralelismo entre medidas sanitarias, compras de insumos, fabricación de respiradores, porque la Argentina fabrica respiradores, un montón de medidas sanitarias y una cantidad enorme, enorme, enorme de medidas económicas. Es decir, la Argentina ya está, no solo inventó el ingreso familiar de emergencia, que hay millones y millones de argentinos cobrando ese dinero del Estado, está pagando el Estado salarios privados hasta el 50%, le dio créditos a todas las pequeñas y medianas empresas, a los sectores medios, se está atendiendo también en términos financieros. Es decir, lo interesante del caso argentino es que, jerarquizando cuidar a los argentinos y a las argentinas, eso implica no solo una cantidad enorme de medidas sanitarias sino también de medidas económicas para atender la cuestión social. Alejandro, en relación a esta situación que estamos viviendo, casi por momentos como de futuro distópico, que se vive con las extrañezas, ha marcado una situación que en la cotidianidad de muchos de nosotros, pero no solamente en los análisis políticos de largo plazo, sino en la cotidianidad de muchos de nosotros, da la sensación de la pérdida de esa lógica de futuro. No solamente por lo que decíamos antes de por ahí la pérdida de certezas en algunos casos políticas que pueden tener sectores concentrados de poder, sino también como pérdida de la lógica de saber, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima vez que saldremos afuera? ¿Cuándo va a ser la próxima vez que viajemos? ¿Cuándo va a ser? Y eso distribuido en los diferentes sectores sociales, donde inclusive las necesidades por ahí son ¿cuándo es la próxima vez que puedo acceder a cosas a las que accedía hace un tiempo? Digo, ¿cómo ves esta referencia a esos cambios en las objetividades y en las lógicas de cómo pensar los futuros, sobre todo en términos de análisis social? Claro, por eso, esa fue una de las razones por las que quisimos compilar este libro que vos mencionabas al principio, El futuro es cual del COVID, que ya el libro tiene una particularidad que es que escriben entre 25 y 30 de los intelectuales y las intelectuales argentinas y argentinos más reconocidos de todas las tradiciones políticas, de todas las disciplinas, de muchísimas disciplinas, etc. ¿Por qué? Porque la crisis, la emergencia, esta y también otras, en otras escalas, impiden pensar el futuro, dificultan pensar el futuro. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar resolviendo las urgencias del día a día. Entonces, todo es presente, ¿no? Todo es presente, todo es lo inmediato, todo es, pero ¿cómo voy a resolver esto, esto, cómo voy a apagar lo otro? Y el presente ocupa todo el espacio. Entonces, nosotros tomamos una decisión que fue invitar a tres decenas, cuatro, lo que pasa es que, bueno, algunos no pudieron porque lo hicimos muy rápido, a algunas decenas de referentes culturales, intelectuales públicos, a que nos cuenten cómo piensan ellos que puede ser el futuro y cómo querrían que fuera el futuro después del COVID, ¿no? Y ahí lo que aparece son múltiples dimensiones. En primer lugar, la posibilidad de romper esa barrera de la que hablábamos y abrir los horizontes de la imaginación cultural, social y política para poder mirar hacia adelante una sociedad más igualitaria, con más presencia del Estado, con menos desigualdades y a partir de eso, a partir de construir una idea de futuro, poder entender por qué estamos tomando las medidas que se están tomando en el presente o en qué dirección van esas medidas. Si van en la dirección de ese tipo de sociedades o si van en la dirección de agravar las situaciones previas, ¿no? Entonces, ahí aparecen temas de género, aparecen temas de clase, aparecen temas territoriales, aparecen temas étnicos, etcétera, en el marco de que, como vos sabés, había aparecido también un libro que circuló bastante que se llamó La Sopa de Wuhan, donde escribían Agambe, Cisse, bueno, una cantidad de autores muy importantes, referentes y tal, pero que tenían a nuestro juicio o al juicio mío y de algunos otros autores un inconveniente que es que veían la pandemia y decían la pandemia confirma la teoría que escribí hace 20 años. Y entonces, nosotros queríamos dos cosas, una, abrir nuestra cabeza a la pandemia por lo menos en lo que pudiéramos y segundo, empezar a mirar desde el sur la pandemia y hacer aportes desde el sur que ojalá lo podamos ir multiplicando y poniendo en red porque creo que ese es un gran desafío y creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos desde América Latina, poder pensar esto críticamente en América Latina para volver a abrir horizontes emancipatorios. Por último, Alejandro, cuando escuchaba todo esto que decías, pensaba en la multidimensionalidad que tiene la pandemia. Y a ver, haciendo como si fuese un disclaimer al inicio diciendo lo maravilloso e importante que fue y que es la presencia de médicos y científicos de las llamadas ciencias duras en la resolución de cuándo salimos de nuestras casas, cuándo no, si el pico, cuánta cantidad de contagiados. Es un dato importante para resolver un montón de cuestiones de logística y de la vida cotidiana. veo con cierta preocupación un cierto o un posible regreso a pensar que casi las ciencias duras son las que dan casi una explicación para todo y posiblemente no estaba enfocado, digo, a nivel internacional, parte de entendernos en la vida social cómo las ciencias y los cientistas y las cientistas sociales pueden ayudar a eso. ¿Cómo analizás este fenómeno que se dio en el último tiempo si es que considerás que se está dando así? Es muy probable. Lo que pasa es que yo lo estoy mirando muy desde una cotidianidad regida por la urgencia acá en la Argentina trabajando, yo estoy trabajando mucho tiempo, muchas horas del día con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en este momento en Argentina está empezando a pasar algo que nosotros ya sabíamos que iba a suceder que es que la pandemia, digamos, el virus ingresó por los que habían tenido la oportunidad de viajar, generalmente por turismo, en los sectores medios altos. Y en este momento estamos justo en unos días donde el virus está creciendo, el contagio está creciendo en los barrios más populares con mayor nivel de asignamiento. Entonces, se ha montado un operativo específico para los barrios populares donde, por supuesto, que son médicos, sanitaristas, epidemiólogos, que yo creo que un epidemiólogo está más cerca de las ciencias sociales que de las ciencias duras, sinceramente, acompañados de sociólogos, antropólogos, politólogos, digamos, trabajadores sociales, digamos, toda una serie de relaciones y de interacciones muy fuertes. Por ejemplo, el CONICET en Argentina, el Ministerio de Ciencia, está en diálogo constante y yo ayudo en lo que puedo en esa articulación y hay equipos muy, muy buenos de ciencias duras y hay equipos muy consistentes de ciencias sociales y también está la red de decanas y decanos sociales de todo el país, todo el mundo colaborando a producir conocimiento, a producir inteligencia para ver cómo afrontamos esta situación. Entonces, yo creo que hoy hay una, digamos, un día tendremos que escribir cómo fue el proceso y el proyecto y el plan en la Argentina y cómo resultó. Yo lo que creo es que hay una incidencia y una conversación con las ciencias sociales y con las humanidades que estuvo presente y que está presente en este proceso. Alejandro, ahora sí, por último, solamente pedirte dónde la gente puede acceder a este libro que publicaron para poder tener acceso, para poder leerlo y para poder tener referencia a lo que veníamos conversando en esta charla. Sí, entran a www.argentina.gov.ar y ahí buscan Argentina Futura, ahí está el libro, o si no, si ponen en el buscador el futuro después del COVID-19, también lo van a bajar como un PDF. Así que bueno. Te agradecemos un montón porque la verdad que ayuda mucho poder pensar algunas ideas que van apareciendo todos los días. Escucharte nos ilumina un montón de sentidos. Así que muchísimas gracias por estar acá en Claxo TV. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.